Bienvenidos a UDA Arroba, programa de la Universidad de Antioquia. Este es el curso de algoritmos y vamos a tratar hoy el módulo número 15. Hemos estado trabajando la instrucción de ciclo mientras y habíamos tratado unos problemas los cuales dijimos que eran de carácter comercial. Vamos a tratar hoy algunos ejercicios que son de carácter más matemático que comercial y en los cuales el uso de la instrucción mientras es necesario. Consideremos el caso que nos interesa determinar si un número leído es primo o no. Si nosotros estamos interesados en identificar si el número 101 es primo, lo primero que debemos es conocer cuáles son las características de un número primo. Un número primo es aquel que solo es divisible por sí mismo y por la unidad. Divisible exactamente. Es decir, el residuo de la división debe ser cero. 100 dividido 2, el cociente es 50 y el residuo es cero. Eso es suficiente para decir que el número 100 no es primo. Fue dividido por 2 y el residuo que se obtuvo es cero. Si necesitamos investigar si el 101 es primo, debemos por consiguiente comenzar a dividirlo por todos los enteros. 101 dividido por 2, obtenemos un cociente 50 y el residuo es 1. El 101 no es divisible por 2, vamos a ver si es divisible por algún otro número. 101 dividido entre 3, el 3 en el 10, 3 por 3 es 9, en el 11, 3 por 3 es 9 y sobran 2. El residuo de dividir 101 entre 3 es 2, es diferente de cero, no es divisible por 3. Continuamos, 101 lo dividimos entre 4, el cociente es 25, el residuo es nuevamente 1. El 101 no es divisible por 4. 101 lo dividimos por 5, el cociente es 20 y el residuo es 1. El 101 no es divisible por 5. Entonces, vamos a seguir haciendo divisiones sucesivas 6, 7, 8, 9, 10 y vamos siempre a ir investigando cómo es el residuo. Si el residuo es diferente de cero, debemos identificar hasta qué momento hay que dividir. Una forma es llegar hasta la mitad de 101. Cuando lleguemos dividiendo 101, lo dividimos por 51, el residuo es 1 y sobran 50. Cuando lleguemos a este sitio, 51, si todos los residuos que hemos obtenido de dividir el 101 por todos esos números dio diferente de cero, podremos decir, ese número es primo. Sin embargo, llegar hasta 51 es llegar hasta un valor muy alto. Hay un límite al cual es mucho menor y obtenemos exactamente el mismo resultado. Vamos a dividir hasta la raíz cuadrada de 101. Si obtenemos la raíz cuadrada de 101, la raíz cuadrada de 101 es 10, digamos 1, realmente no es esa. Vamos a dividir por todos los enteros, desde 2 hasta 10. Entonces, si ninguna división de esas arroja un residuo cero, podemos decir, el 101 es un número primo. Con base en esa característica que tienen los números primos, vamos entonces a construir, a elaborar un algoritmo con el cual identifiquemos si un número X que se lee es primo o no. Vamos entonces a elaborar un algoritmo con el algoritmo con el algoritmo con el algoritmo con el algoritmo. Vamos entonces a elaborar nuestro algoritmo. Para elaborar nuestro algoritmo, siempre hemos considerado, debemos hacer primero un análisis. ¿Cuál es el análisis? El análisis siempre será. Ahora, consideramos cuáles son los datos de entrada. Los datos de entrada, ya estamos definiendo que es un número entero. Ese número entero, vamos a llamarlo X. ¿Datos de salida? Los datos de salida, será simplemente un mensaje. Ese mensaje que vamos a producir será, es primo, si el número que se leyó cumple las condiciones del número primo, o el mensaje será, no es primo, si el número leído no cumple la característica de ser primo. Los cálculos. Los cálculos, con base en la explicación que hemos dado anteriormente, será, dividir X, X es el número leído, por cada entero, desde 2, hasta la raíz cuadrada de X. Si alguna de esas divisiones, nos da un residuo igual a 0, de una vez decimos, ese número no es primo. Si dividimos por todos los enteros, desde 2 hasta la raíz cuadrada de X, y todas las divisiones dieron un residuo diferente de 0, producimos el mensaje, el número es primo. Vamos a dividir X, por cada entero, desde 2, hasta la raíz cuadrada de X, y comparar, por cada división, el residuo obtenido. Esos son los cálculos que vamos a efectuar para determinar si un número X es primo o no. Dentro de estos cálculos, estamos planteando, hay que dividir X por cada entero, desde 2 hasta la raíz cuadrada de X. ¿Qué nos implica eso? Esto implica que tenemos que definir una nueva variable, esa nueva variable, vamos a llamarla la variable Y, la cual tendrá un valor inicial de 2, y tendrá un valor final raíz cuadrada de X. Hacemos división por Y, preguntamos por el residuo, si es diferente de 0, incrementamos la Y, dividimos por 3, y así sucesivamente. Con base, entonces, en este análisis que hemos efectuado aquí, procedemos a escribir nuestro algoritmo. Vamos a llamar el algoritmo, es primo. Algoritmo, es primo. X. Cuando ejecutamos un algoritmo, comenzamos definiendo lo que son las variables. Definimos dos variables, la variable X, que es el número leído, y la variable con la cual vamos a generar todos los enteros desde 2 hasta la raíz cuadrada de X. Y esos dos datos son numéricas enteras. Esas son las variables con las cuales vamos a trabajar. Colocamos nuestra palabra inicio, leemos el valor de X, y es la variable con la cual vamos a generar todos los divisores. Inicialmente, le asignamos un valor de 2, y planteamos un ciclo. Mientras, la Y sea menor o igual que la raíz cuadrada de X y el residuo de la división X módulo Y es diferente de 0, vamos a ejecutar que? Vamos a incrementar Y en 1. A Y le asignamos Y más 1 y fin del mientras. ¿Cuándo se sale de este ciclo? De este ciclo se sale cuando ocurra una de las siguientes condiciones. Cuando la Y sea mayor que la raíz cuadrada de X se sale del ciclo. Si el residuo X módulo Y es igual a 0, se sale del ciclo. Para que pueda entrar a incrementar la variable Y en 1, estas dos condiciones tienen que ser verdaderas. Cuando se salga del ciclo, vamos a averiguar por cual condición fue que se rompió el ciclo. Preguntamos si la Y es mayor que la raíz cuadrada de X. Si la Y es mayor que la raíz cuadrada de X significa que hemos incrementado la Y por encima del límite al cual debíamos llegar y que todos los residuos vieron diferentes de 0. Si la Y es mayor que la raíz cuadrada de X el número X es primo. A X le decimos escriba X con el mensaje es primo. De lo contrario significa que se efectuó una división por algún valor de Y y el residuo dio igual a 0. Eso significa que X no es primo. De lo contrario escriba X no es primo. Fin del sí fin del inicio y fin de nuestro algoritmo es primo X. ese es nuestro algoritmo con el cual vamos a producir el mensaje de si un número leído X es primo o no. Tal como hicimos en la clase anterior es en muchas situaciones la mayoría de las veces sobre todo cuando se está comenzando a escribir algoritmos hacerle una prueba de escritorio hacer un pequeño seguimiento a las instrucciones que están escritas para comprobar si funcionan adecuadamente o no. En ese orden de ideas vamos a hacerle unas pequeñas pruebas de escritorio a este algoritmo que tenemos aquí. Vamos a hacer un primera prueba de escritorio considerando que el número leído X es 29. Comenzamos a ejecutar nuestro algoritmo las variables que definimos son X e Y encontramos inicio la primera instrucción que vamos a ejecutar es LEAX cuando decimos LEAX entonces la posición de memoria que la máquina identifica con el nombre X va a tener un valor 29. Hemos ejecutado la instrucción LEAX siguiente instrucción a Y le asignamos 2 la posición de memoria que la máquina identifica con el nombre Y toma un valor inicial de 2 luego encontramos la instrucción Mientras la instrucción Mientras tiene dos condiciones la primera condición Y menor y igual que raíz cuadrada de X vamos a apuntar acá la raíz cuadrada de X la raíz cuadrada de 29 es aproximadamente 5.3 aquí tenemos la otra condición X módulo Y si nosotros tomamos el 29 lo dividimos entre 2 el resultado es 14 y el residuo es 1 entonces controlemos las condiciones Mientras la Y la Y vale 2 menor o igual que 5.3 esta condición es verdadera Y X módulo Y 29 módulo 2 el resultado es 1 1 diferente de 0 esa condición también es verdadera ambas condiciones son verdaderas ejecutamos las instrucciones que pertenecen al ciclo Mientras la instrucción simplemente consiste en incrementar la variable Y llegamos a la instrucción fin del Mientras ¿qué sucede? la máquina regresa nuevamente a averiguar por las condiciones ¿cuáles son las condiciones? Y 3 menor o igual que 5.3 la primera condición es verdadera segunda condición 29 módulo 3 29 no módulo 3 el resultado es 2 el residuo es diferente de 0 la segunda condición es verdadera ambas condiciones son verdaderas ejecutamos la instrucción que pertenece al Mientras es decir la I la incrementamos en 1 y vale 4 llegamos de nuevo al fin del Mientras regresamos nuevamente a averiguar por las condiciones primera condición 4 menor o igual que 5.3 condición verdadera segunda condición 29 módulo 4 29 módulo 4 el resultado es 1 1 es diferente de 0 la segunda condición también es verdadera ambas condiciones son verdaderas ejecutamos la instrucción que pertenece al ciclo Mientras la I se incrementa en 1 hemos llegado de nuevo al fin del Mientras regresamos a averiguar por la condición primera condición 5 5 menor o igual que 5.3 primera condición verdadera segunda condición 29 módulo 5 29 módulo 5 el resultado es 4 la segunda condición el módulo diferente de 0 es verdadera ambas condiciones son verdaderas ejecutamos de nuevo la instrucción que pertenece al Mientras la I se incrementa en 1 ya la I vale 6 llegamos al fin del Mientras y regresamos nuevamente a averiguar por la condición primera condición I 6 menor o igual que 5.3 esta condición ya es falsa como la condición está conectada con el operador I con una sola condición que sea falsa significa toda la condición es falsa por consiguiente ya no continuamos ejecutando las instrucciones del ciclo Mientras continuamos con la instrucción siguiente al fin del Mientras la instrucción siguiente cual es preguntamos la I 6 mayor que raíz cuadrada de X 6 mayor que 5.3 el resultado es verdad le decimos escriba X X es 29 con su mensaje exprimo este algoritmo que tenemos acá nos determinó que X es un número primo vamos a hacer una segunda prueba de escritorio para comprobar de que nuestro algoritmo funciona correctamente vamos a considerar que X el número X que hemos leído es 49 hemos comenzado entonces de nuevo a ejecutar nuestro algoritmo lea X X quedó valiendo 49 a Y le asignamos 2 la raíz cuadrada de 49 es 7 y comencemos a controlar nuestras condiciones la Y menor o igual que 7 si X módulo Y 49 dividido 2 el residuo es 1 X módulo Y vale 1 nuestras dos condiciones son verdaderas entramos y ejecutamos las instrucciones del mientras la Y queda valiendo 3 fin del mientras regresamos por las condiciones 3 menor o igual que 7 es verdad 49 módulo 3 16 por 3 da 48 el residuo sigue siendo 1 el residuo es diferente de 0 ambas condiciones son verdaderas incrementamos de nuevo la Y 4 menor o igual que 7 es verdad 49 módulo 4 12 12 por 4 es 48 a 49 el residuo sigue siendo 1 la segunda condición es verdadera ambas condiciones son verdaderas ejecutamos la incremento de la Y la Y vale 5 fin del mientras regresemos nuevamente averiguar por las condiciones 5 menor o igual que 7 la condición es verdadera X módulo Y 49 dividido 5 el residuo es 4 9 por 5 da 45 a 49 es 4 el residuo es diferente de 0 ejecutamos las instrucciones del mientras la Y queda valiendo 6 regresemos nuevamente averiguar por las condiciones 6 menor o igual que 7 es verdad X módulo Y 49 módulo 6 8 por 6 es 48 a 49 es 1 el residuo es 1 la segunda condición también es verdadera ejecutamos las instrucciones del ciclo incrementamos la Y 7 menor o igual que 7 la condición es verdad la segunda condición 49 módulo 7 7 por 7 es 49 el residuo es 0 la primera condición es verdadera la segunda condición es falsa por consiguiente se sale del ciclo no continúa ejecutando las instrucciones del ciclo sino que continúa con la instrucción siguiente al fin del mientras ¿qué instrucción es esa? preguntamos la Y es mayor que la raíz cuadrada de X 7 mayor que 7 no son iguales quiere decir que vamos a ejecutar lo correspondiente a de lo contrario de lo contrario es escriba X 49 con su mensaje no es primo el 49 no es un número primo según este programa y según las características de los números primos para estos dos ejemplos que hemos colocado nuestro algoritmo funciona correctamente es importante siempre que nosotros hagamos un algoritmo sobre todo si es de estilo matemático siempre hacerle una pequeña prueba de escritorio bregar a considerar situaciones extremas para identificar si el algoritmo funciona correctamente o no en la próxima clase o en el próximo módulo veremos otros ejercicios también de carácter matemático en el cual el uso de la instrucción mientras es muy conveniente muchas gracias de la instrucción para ver